¡Hola guys! ¡Jes Lunes! ¡Bienvenidos a Cuentos Cool para dormir! Para los restkeepers y para mí, la amistad es algo muy importante. Y por eso preparamos una historia muy especial para todos ustedes, que se titula Mejores Amigos. Nadiesha y Josefina han sido mejores amigas desde que tienen memoria. Cuando eran muy pequeñas, les encantaba poder ir juntas a clases de pintura. Después de la escuela, por supuesto. La casa de su maestra estaba al final de un largo corredor. Siempre en ese corredor se encontraban macetas de todos los tamaños y de la misma forma muchísimas plantas. Entre ellas, una de esas tardes encontraron a un pequeño cachorro. Se veía tan hermoso y a las dos les gustó muchísimo. Prometieron cuidarlo y durante esa semana le llevaron agua, comida, unas mantas para resguardarlo del frío y por supuesto, una pelotita lista para ser mordisqueada por él. La semana pasó rápidamente y después, al llegar esa tarde, nadie podía saber nada sobre el cachorro, mucho menos los adultos, porque si ellos sabían, seguramente se lo llevarían lejos y ellas no querían eso. Así que esa tarde, revisaron que su cachorro siguiera en el mismo lugar. Le dejaron un pequeño hueso y después entraron a su clase de pintura, la cual pasó ligera, como el pincel sobre el papel, dejando risas de colores y alguno que otro sombreado entre las anécdotas de la mañana. Al salir entre los caballetes y los pinceles, se dirigieron a buscar a su pequeño cachorro. ¿Y cuál fue su sorpresa? ¡Al no encontrarlo! Ellas estaban muy nerviosas y preocupadas. Aquella tarde, habían dibujado al bellísimo cachorro y decidieron sacarle muchísimas fotografías y copias para poder distribuirlo en todas partes y sobre todo en redes sociales, para que cualquier persona que pudiera ver al pequeño cachorro supiera que tenía un hogar. Bueno, algo así. Lo que sí tenía era el corazón de Nadiella y Josefina. Esa pintura era excelente, tanto que llamó la atención de Vivo. Inmediatamente él se lo compartió a todos los ricekeepers. Y por supuesto, todos llegaron a la conclusión de que el trabajo era fabuloso y que si ellas necesitaban ayuda, entonces los ricekeepers les ayudarían. Inmediatamente se pusieron en contacto con ellas y decidieron hacer un plan para poder recuperar a su cachorro. Ellas estaban muy emocionadas. Nadiella y Josefina sabían que con los ricekeepers podrían encontrar a su pequeño cachorro. Pero estaban muy preocupadas. Estaban muy angustiadas. ¿Qué tal si algo malo le había pasado a su cachorro? Ellas no podían permitir eso. inductremos en 24 años ¿Su electroivia?